En relación al Día del Padre, para nosotros siempre ha sido un día bajo, no sé por qué los papás no lo celebran con tanto entusiasmo como a las madres, pero bueno, queremos impulsar eso, queremos tener programas de promoción para que los padres también sean celebrados, a lo mejor no va a ser con la misma intensidad que con las madres, pero sí claro, vamos a tener promociones para ellos, queremos consentirlos. En cuestión al Mundial, desafortunadamente el Mundial se lleva a cabo en Europa, entonces las transmisiones empiezan muy temprano, a las 7 de la mañana, aquí más bien los restaurantes que manejan desayunos son los que van a estar manejando promociones, creo que hay un partido que es a la 1 de la tarde, si no me equivoco, entonces ahí es donde la mayoría de los restaurantes pudiera aprovechar eso, pero desafortunadamente es temprano los juegos, madrugadores, entonces no se va a poder aprovechar como antes cuando los partidos son acá en América, pero bueno, de todos modos yo creo que tenemos que sacar beneficio, hay repeticiones en las tardes, en las noches, donde también podremos aprovechar que va a haber afluencia de gente que a lo mejor no alcanzó a verlo en la mañana, que pueda haber la repetición en las tardes. Entonces nos espera un gran repunte económico. Pues realmente no, pero tenemos que aprovechar esas repeticiones, esos programas especiales, que pudiéramos traerlos como atractivos para los comensales. Nada, muy recapitulando, ¿qué procedimiento podría implementar hoy la expectativa para el día del padre? Para el día del padre pues esperemos que un 30, 40% la expectativa, digo, sí es más baja que en relación a la madre, que ahí sí se fue hasta el 100%, pero con los padres yo creo que un poquito menos, pero estamos impulsando, vamos a sacar una campaña para que realmente consientan a los papás. Ya empiezan las vacaciones, ¿cómo estarán trabajando? ¿Qué se espera? Bueno, trabajando de manera normal, esperamos la feria, la feria, sobre todo la FENADU, que es la nacional, para eso es un producto turístico muy importante para nosotros, hay mucho movimiento, hay mucha derrama económica en la ciudad, entonces esperamos tener buenas ventas. Yo creo que agosto es el que va a estar un poco difícil, porque es cuando todo el mundo está ya totalmente de vacaciones, pero para nosotros junio, julio, yo creo que estamos esperando buenas ventas con la feria. ¿Por qué se espera en la feria? Somos, fíjense que ahorita van tres, nada más tres, pero uno agarró bastantes espacios, agarró tres espacios, y otros están tomando del lado del área del mezcal, del lado del lago, por ahí, pero son pocos, la verdad son pocos los que están participando. ¿No hay confianza? No, no es la confianza, es que es invertir, no, más bien la logística, la logística hay que armar un restaurante nuevo cada vez que uno participa en la feria, porque literalmente nos dan una bodega sin ningún servicio más que agua y drenaje. Entonces invertir en mobiliario, en equipo y personal es lo que nos dificulta para nosotros poder participar. En otras ferias lo que hacen es te dan a concesión un espacio, tú construyes, adaptas y sabes que cada año ya va a estar ahí listo tu espacio, pero aquí es cada año tener que pelear el espacio, entonces eso nos dificulta bastante, donde a lo mejor va a haber participación también va a ser en el centro expositor, con el consejo coordinador empresarial.